bueno es que tal acaba de llegar otro paquete de aliexpress vamos a ver qué contiene es una camiseta una camiseta me ha costado 12 euros esta me ha tardado tres semanas ya llegan navidades y tal las cosas empiezan a tardar un poquito más es una camiseta pues es una talla L vale es 100% algodón os recomiendo casi siempre que cuando compréis ropa china cogerle una talla más de la que pedís vale que suelen tallar un poco pequeñas entonces pues bien esto es una L me vendrá perfecto bueno pues simplemente es una camiseta escalestric bueno con el dibujito es 100% algodón es de color blanca había creo que en otros colores y bueno y poco más deciros también que bueno por detrás no hay nada es totalmente blanca de acuerdo y nada me ha costado unos 12 euros y nada y ahora ya pues me la voy a probar que creo que sí que me vendrá bien quizás un poquito grande pero bueno ya está bien de acuerdo quizás con el uso y tal pues se van cogiendo bueno ya está bien así pues nada voy a haceros otro vídeo que tengo un mogollón aquí de paquetes de aliexpress y bueno espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima